El peixe en la mar Como el peixe en la mar Tres hermanicas ellas eran Todas tres en un altar Ay, todas tres en un altar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y recordad que un rey no es rey por voluntad divina, sino porque sus antepasados se lo montaron divinamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 Y Gracias. Y Gracias. 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 Y Gracias. Y 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 Ha visto siete cabezas, voladitas de una vida, ha visto siete cabezas, voladitas de una vida. ¿De quién son esas cabezas? Dímelo, gallarda mía, son de los siete leones que la reina se comía. La reina no comerezo, dímelo, gallarda mía, son de mi padre y mi madre, de mis abuelas y tía. Hazme la cama gallarda, gallarda la cama fía y entre colchón y colchón un puñal de oro escondía. Que te refugies, gallarda, y toda tu gallardía, estoy buscando el rosario, qué devoción le tenía. Tú no buscas el rosario, dinero, gallarda mía, estoy buscando el puñal para quitarte la vida. Nada o siete puñaladas, de la menor moriría, portero abre la puerta, portero de portería. Estas puertas no se abren hasta que no raye el día, que si gallarda se entera, la vida nos quitaría. Que si gallarda ya está muerta, que si gallarda ya está muerta, que en el suelo está vendida. Me daos siete puñaladas, de la menor moriría. ¡Gracias! Música ¿Vale? 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darnos un momentito para afinar, por el bien de todos y de todas. El siguiente tema que vamos a interpretar es un tema que hemos recogido de tradición balcánica y que le hemos adaptado por un aire oriental. Se recita una poesía de origen sirio. Esperemos que os guste porque ese es nuestro pensamiento de intentar aunar músicas, que las músicas sean ese vehículo que nos lleven a todos por el mismo camino, que no discree, que no se pare, sino que una. ¡Viva la música! ¡La música es lo más poderoso! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Mando el rey como el papa De cagar nadie se escapa Mando el rey como el papa Muy bien, esos pajaritos han ido a la esquina Ahora vamos a hacer un cha-cha-cha medieval ¿Quién se ha pedido por ahí? ¿Acaso no acreditáis? Escuchad pues Taroteros Soplad vuestros infernales instrumentos ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Vamos a seguir con una marcha medieval, el Totten Dance, una marcha muy conocida entre los grupos que hacemos las animaciones medievales de las ferias. Desde aquí un recuerdo a todos ellos, especialmente a Estrela do Día, nuestros amigos portugueses que están por aquí cerca. ¡Viva Portugal! 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 Gracias por ver el video. 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 A tocar una canción, no, más arriba una, Finlandia incluso, hasta Finlandia. Así que abrigaros que va a sonar música finlandesa. Gracias. 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 Carlos. Gracias. 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 Vino, vinín, vinero, único dios verdadero, que naces entre las verdes matas. Tú me privas, tú me matas, tú haces burla de estas patas, tú eres sangre, yo soy cuero. Entra por este agujero. Gracias. 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 Alquimia, videoproyección, magias y brindis, Héctor Castillejo. Muchas gracias a nuestro cámara, Cucho. Y el que os habla, Carlos Herrero. Muchas gracias, Ávila. 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 Todos esos soñadores y locos que andan por las carreteras del mundo. ¡Hasta siempre! 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 ¡Hasta siempre!